Hay situaciones en las que usted se puede divorciar en los Estados Unidos de alguien con quien se casó fuera de los Estados Unidos y los Estados Unidos también va a reconocer ese divorcio dentro del territorio estadounidense. Entonces, usted si está viviendo en Estados Unidos y no puede regresar a su país para hacer el trámite de divorcio, usted puede divorciarse en los Estados Unidos y en los Estados Unidos van a reconocer su divorcio y se va a poder volver a casar en Estados Unidos con otra persona y en Estados Unidos ese matrimonio va a ser válido. Ahora, en su país de origen, ese divorcio que usted hace en Estados Unidos, lo más probable es que no sea válido. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus leyes y nosotros no sabemos si en su país ese matrimonio va a ser válido. Así porque sí, generalmente hay que registrar el divorcio en el extranjero en el país donde sucedió el matrimonio. Y eso también es un proceso judicial o un proceso legal. Hay países donde no, donde le van a decir, ok, te casaste en cualquier país del extranjero, nosotros lo reconocemos. Pero hay países, por ejemplo, en el mío, en Perú, donde las personas que se casan en el extranjero tienen que hacer un trámite especial en Perú para que les reconozcan el matrimonio. Tiene que divorciarse donde, donde quiera. Una vez que el matrimonio es reconocido en su país, usted puede divorciarse ahí o puede divorciarse en los Estados Unidos, como usted prefiera. Ahora bien, por ningún motivo, usted a la hora que se casa con un ciudadano americano y pide la residencia a través de un ciudadano americano, por ningún motivo se le puede olvidar sus matrimonios previos. De ninguna manera, por ninguna razón. Porque eso a la larga va a terminar causándole muchos problemas. Es muy importante, si usted tiene matrimonios previos, que usted consulte con un abogado. Parece sencillo, pero no lo es. Así que tenga mucho cuidado y haga las cosas bien para que cuando tenga su residencia no tenga que preocuparse de que ningún fraude vaya a salir a la luz.